¡Córdova, 2016! ¡Yo creo! 24 al 27 de marzo, Semana Santa, en Córdoba, Argentina. ¡Hay algo grande en Dios! ¡Gatán, Dios me esperaba! ¡Niña, por causa de la misión! ¡Niña, Dios me esperaba! ¡Niña, Dios me esperaba! ¡Niña, Dios me esperaba! ¡Niña, Dios me esperaba! ¡Señor me esperaba! ¡Hay un destino de gloria sobre tu vida! ¡Dalín, Dios me esperaba! ¡Moderoso agente de la presencia de Dios! ¡Muncionará para lo que Dios te creó! ¡Marco Marientos! ¡Gelzad Marcos! ¡EvanCraft! ¡Expo Jovem! Talleres para líderes, talleres para músicos, talleres para hijos de pastores. En el Estadio Orfeo Superdomo. Si teco de vida, punto con punto arma.